Hey gente, bienvenidos al tercer capítulo de Proyecto Hangar MK1 Hoy te voy a explicar cómo campear decentemente en ligas altas Y el consejo que te voy a dar es que no tengas más de un robot camper Crysis, Erebus, Mars, Harpy, Siren, Seraph Son utilizados comúnmente para campear hoy en día Y tener más de uno de esos robots simplemente te debilita muchísimo el hangar El segundo consejo que te doy es que no comiences a campear en mapas como Chensen En mapas como Power Plant, en mapas como Death City Porque son mapas donde el enemigo puede ir de una vez al otro lado, a tu casa Y destruirte muy fácil Y el tercer consejo que te doy de forma global es que por favor Si ves que todo el mundo comenzó a campear en tu equipo Y los enemigos están ya encima quitándote las balizas de tu casa Decide de una vez por todas cambiar a ese camper Porque no significa que lo estás perdiendo Significa que ya no es útil en ese momento Y te toca cambiar la dinámica de la batalla Porque si no vas a perder Veo que mucha gente hace eso Se queda con el camper Inclusive con los enemigos en la casa Y luego por arte de magia Deciden sacar todos los robots Al final ya cuando ya de nada vale Vamos a ver los gameplays Déjame tus opiniones acerca de esta serie Que lamentablemente no tiene el apoyo de muchísima gente Porque la gente no le gusta jugar con cosas que no sean meta Yo me doy cuenta de eso Muy poca gente le gusta jugar bonito en este juego La gente se queja de los balances Es porque ya con el ocho cochi Ya no puede matar a todo el mundo Ya hay otro robot más fuerte que el ocho cochi Entonces dice Oh pincelaste Oh nerfearon esto Obviamente loco Van a nerfear a Lethfield con lanzallamas Obviamente loco O sea eso es más que evidente Y con metralletas Obviamente es más que evidente Ok gente Estamos jugando con un Siren Creo que el Siren ahorita es la única opción decente para campearse Para comenzar a campear y obtener resultados decentes Déjame ver que me quede picado en ese tubo Y quiero más o menos darles el siguiente consejo Si ustedes ven Ejemplo Si ustedes ven Que todo su equipo comenzó campeando Y ya los enemigos están penetrando todas sus balizas Si Ya no hay forma de hacer nada Están encima de ustedes Yo les doy el consejo De verdad y todo De panito y todo Que cambien de una vez Cambien de una vez Al camper Si Quedarse con el camper Y ver como todos tus enemigos Van adelantando filas Y ya están en tu casa No es saber jugar Pero hoy te voy a explicar El manual del camper Si El manual del camper Es ir detectando Donde puedes Ayudar a tu equipo Haciendo una kill asegurada Si Vamos a hacer una kill asegurada Aquí A ver si puedo El man se escondió A ver Uff Aquí Este Este Bicho Pulso electromagnético No me lo esperaba Pero para eso Me puse El Bicho este Si Fíjate que Ya estaba Yo Precavido Me coloqué Dos Clacking units Si Puede pasar esto Y como no tengo un drone decente Me podían partir Si o no Pasó Bueno Pasó Realmente Pasó más rápido De lo que pensé Y a la final Pudimos hacer Buen desempeño Nosotros Tratando de Oh loco Escondernos Si Entonces Si todo tu equipo Está campeando Y tus enemigos Están encima De tus bases Cambia El camper Si Dalo por perdido Ya no sirve Ya no Ya no te va a servir Porque vas a perder las balizas Y vas a perder la batalla Ya vas a perder todo Si Entonces Es una opción Jamás deje el camper Para lo último Si No lo uses De último Como última opción Porque no sirve El camper Como última opción No sirve Es un robot Que lamentablemente Su función es Al inicio Del juego O en la mitad Del juego Pero ya al final Es una vaina Que no sirve Para nada Simplemente Lo que vas a hacer Es perder Si Hoy estoy usando La Avalon Voy a ver Si Pixonic Me regala Avalon Para yo regalar O sea Me deja regalar Avalon La próxima Actualización Me parece Que es un premio Que va a beneficiar Muchísimo A casi que Todo el mundo ¿No? Fíjate Yo estoy tratando De detectar Donde hacer Algunas que otras Kills No me he echado Todavía la Avalon Porque no lo veo Necesario Aquí tengo Otro Clocking Unit ¿Es mejor El Clocking Unit Que el Lace Stand? Yo creo que sí Hoy en día ¿No? Ojo Es mejor Yo creo que sí Porque simplemente El Clocking Unit Te ha sigilo Una vez ¿Qué sucede Con El Lace Stand En el Camper? Lamentablemente Te parten ¿Sí? Te parten Muy fácil Ya me quedé Sin Clocking Unit Por cierto Te parten Muy fácil La Reaper Y estas cosas Ignogan El Lace Stand Y bueno Adiós Si te vi No te conozco Entonces Eso hay que tenerlo En cuenta Ahora Ya no voy a saltar Voy a tratar De volar Aquí mismo A ver si puedo No Es que está Muy escondido Si no estuviese Tan escondido Si puedes hacer esto ¿Sí o no? Ok Yo creo que ya Es momento De sacrificar esto Así que me voy a ir Al agua Y voy a tratar De matar Este man ¿Sí? Voy a tratar De matar Este man Bueno Lo maté Muy fácil Ya en este momento Ya me hice unas kills Yo ya tengo que cambiar A juro Tengo que cambiar Así Me gusta cambiar Uff Se me quedó pegada Ahí un momento Os loco Déjame ver si se Acomoda Se me está quedando pegada De repente La captura Ahora Porque el celular Se me está calentando Muchísimo Ok Entonces Ya En minuto 6 Ya loco No sigas campeando Por favor Así te queda El camper Completo Comienza a sacar Tu titán Yo creo que La meta Hoy en día Es el titano O sea Hay mucha más diversidad En el juego Debido a que La meta No son los robots Si No es que el juego Está balanceado No nos caigamos A koa La cuestión es que Ahora la meta No son los robots Es el titán Entonces No importa Que titán Que robot tengas Igual te la van a clavar Entonces El titán Es la meta Es lo que más Hace daño Así que bueno Estamos Claros Con esas Pequeñas cositas Allá hay muchísimos Enemigos Ir a presionar Yo solo No veo todavía Titanes aliados Por ahí viene uno Pero veo a un camper Entonces lo veo Como difícil Déjame Bajarle vida A este que se lanzó No importa Que haya puesto El escudo Yo me lanzo Para allá A ver si Puedo hacer algo A él se le va a caer El escudo Grita Uff Llegó un ¿Cómo se llama? Llegó un amiguín A ayudarlo Menos mal Que yo No me doné Tan fácil Llegó un man De estos Con Demeter Y me ha hecho Una nave Nada más me ha hecho Una nave Realmente No la vi Necesaria Con ¿Cómo se llama? Con Con el Siren Pero ya Con el titán Si lo veo Bastante importante Déjame Tratar de Quedarme aquí Al lado De este tipo Para ayudarlo Me voy a echar La nave Solamente Cuando es Importante Echármela Si no No lo voy a hacer No voy a tanquear Tanto daño Con la nave Porque no es No es Prioridad Este man Que tiene No veo Que Que caga Ah ok Es un Aumín Aquí si me voy a echar La nave Porque no sé Que armas tiene Y si me da Sigilo Mejor En 5 segundos Voy a saltar Y voy a ver Si puedo matar Este man Desde cerca A ver Yo creo que ya hice Daño suficiente Con este Bicho Déjame decirme Paraliza Antes Y ya creo que Tengo la misión Cumplida Jugué bien Campeé bien Y le estoy Haciendo daño A los Enemigos Si o no Déjame tus opiniones Si tu cuando Campeas Eres así Yo lo que veo Que pasa En todas las batallas Que yo me consigo Es que La gente Campea Pero mal Se queda con el camper Yo no sé Que está haciendo Este man Loco Iba a decir Algo No quiero ser Toxic Loco Déjame ir Por esta baliza Y terminar De presionar A estos manes Ok Yo lo que veo Es que la gente Se queda con el camper Y ya tiene Todos los enemigos Y especialmente Se quedan arriba Si En este mapa Se quedan arriba Allí Y ya todos los enemigos Te están matando Tu te quedaste Sin robots Y los bichos No cambian el camper Y luego deciden Sacar todos los robots A perder el tiempo Porque No vas a ser Un carajo En contra De todo un equipo Enemigo Y tu Vas a sacar los robots Y luego Dices En Facebook Por cierto Tengo un grupo De Facebook Nuevo Bueno No es nuevo Es el grupo Que yo usaba Antes Para hacer Los torneos Oficiales De War Robots Bueno La cuestión es Que me va a echar Aquí una nave También Bro Yo también tengo Naves Que me dan sigilo Es la nueva moda Bro Es la nueva moda Todos los titanes Estén en sigilo Este man Como no recibió Daño Bueno Luego Suben en Facebook Nada más El daño Porque campeando A veces Hace mucho daño Si 5 millones De daño Y tu equipo Que fue destrozado Porque tu fuiste Manco Y te quedaste Atrás campeando Y luego dicen Mi equipo No sirve Así no se puede jugar Los he visto Loco Los he visto Y yo me quedo Sorprendido Porque bueno Son de esa clase De personas Que piensan así Yo me hice 7.4 millones 10 kills 3 varices Solamente Este es El consejo final El problema De campear Es que no puedes Campear En todos los mapas Hay mapas Que si funciona Y hay mapas Que no Ejemplo Que mapa No funciona Campear al principio Jamás Dead city Si o no Dead city no sirve Que otro No sirve Para nada De eso Para campear Si El mapa Que se llama Valle Que otro Sácame ahí De la duda En los comentarios Yo me sé Muchísimos más Ahora te voy a decir En que si sirve Springfield Te puede servir Si El canyon Este mapa Que sacamos El que tiene unos puentes Se me olvidó El nombre Esos mapas Que son gigantes Si sirve Para campear Pero en esta clase De mapas Como dead city Salir campeando Simplemente Es una pérdida De tiempo Fíjate que jugamos Bien Y quedamos En primer lugar Aunque la posición Es lo de menos Ok Casualmente Aquí muchísima gente Muchísima gente Comienza Esta partida Con campers Yo no voy a salir Con ningún camper Déjame ver Quien está campeando Aquí Bueno Apoyó No sé qué Bueno No veo a nadie Con campers Ah loco Pues he comenzado Yo a campear Es más Veo Veo vainas Que Que es esto Loco Es la Es la invasión De los mars Es la invasión De los mars Veo Mars Loco Ok Aquí me equivoqué Y fuese sacado Mi camper Y fuese Sido Super chido Pero Ya que saqué El sky Voy a presionar Las balizas Por allá Hay alguien Que tiene Un Un ¿Cómo se llama? Un crisis Déjame decir No me mata Ok Aquí hay alguien También con esto Y listo Él me disparó Justo en ese momento Este man Y yo me voy a ir de aquí No voy a hacer nada allí No voy a hacer nada allí Pero si voy a tratar Aunque sea Llevarme a este man Es lo único Que voy a intentar hacer Aquí Y me mataron Yo creo que comencé bien Ahora Ya que detecté Que hay tantos escudos A Aegis Este robot Si me va a servir Sumamente bien Me hice una kill Con el skyros Aquí Ir por balizas Está jodido Me fuese dejado El skyros Para el final Si que si Pero bueno Fueron elecciones Que Que hice Y las hice Y me equivoqué Si o no A la final Me equivoqué Porque no había Necesidad De comenzar Con una pelota Déjame lanzar Esta vaina aquí Tengo Una protección Sumamente buena A mi opinión Personal Y fíjate Que el resultado Fue positivo Tengo Cracking unit Me está gustando Mucho Para este robot En especial Voy a ayudar Al amigo Porque el camper No es para robarse De la kill Ahí me la robé No Le hice asistencia Pero si es para Tratar de destruir Esos objetivos Que otro aliado Está tratando También de destruir De nada Me vale atacar Yo a alguien Por separado Y que mi amigo Este por allá También sufriendo ¿No? Ok Aquí viene alguien Uff Déjame ver Si puedo Tiene un escudo Aegis Pero no sé Qué es Te voy a ser sincero Y no sé qué es Creo que es algo Muy fuerte Porque no le pude Bajar nada De vida Allá hay un Tifon Acá hay un Tifon Déjame ponerme aquí Para que no Para que no me pueda Hacer daño Y por acá Hay un Cugli Y aquí hay un Bicho que huela En Ophion Ok Yo creo que sería Super chido Poder matar Al que huela Así Al Ophion Voy a guardar Mi Mi salto Precisamente Para eso Mientras tanto Le voy a hacer daño A este man Porque está muy cerca Y puedo Así apoyo el equipo Es un Fenrir Si no me equivoco Es un Fenrir No le pudimos hacer mucho Porque quizás Es un Fenrir De estos Tradicionalistas Ahora El que huela ¿Dónde está? No lo veo No sé Qué se hizo Es este ¿No? Ok Déjame volar aquí Yo Paz loco Oh Cómo se chopa Ateas tanto ¿No? Bueno No pude hacer nada Oh No Sí 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 Pude Mira Lo abrí aquí Precisamente Oh Casi que lo parto Casi que lo parto Déjame decir Lo puedo partir Bueno Aquí salió volando Capaz me parte a mí Tengo el segundo Clocking Unit Ok La batalla está jodida Porque yo sigo campeando Y no puedo eliminar A los que van avanzando Y es algo que está mal ¿Sí? La idea de estos bichos Es eliminar A los que están avanzando Para que La gente que juega De corta Tenga oportunidad De Ir por la baliza central ¿No? Ejemplo Yo Cambié el ángulo Porque me da difícil Allá campear Pero aquí hay otro camper Aquí Esto No Esto es un titán Ok Déjame ver si puedo Volar Y deshacerme De este yo Aquí Con mi equipo ¿Eh? Oh Loco Casi Casi Perfecto Y aquí está muy lejos Déjame hacerle daño Aquí Y devolverme Ok Aquí tengo Mejor ángulo Para yo Hacerle daño A estos bichos De cualquier ángulo Le puedo hacer bastante daño Ok Voy a esperar A ver si puedo destruir Ahora A este otro Y aquí viene un titán Yo ya Después de esto Tengo que sacar mi titán Si o no Si Ok Déjame decir Me puedo hacer cargo Del oción Que está volando Pero yo tengo Compra escudo Perfecto Me devuelvo Y todavía puedo Hacerle un poquito De daño a este man Déjame aprovechar Para terminar Ok Y hay tres titanes Que vienen Por este lado izquierdo Y este creo Que es un curry Voy a utilizar Esto por última vez Voy a A campear Por última vez Y le voy a hacer daño Con todo Creo que se quedó Sin habilidad Así que pudimos Hacer un buen desempeño Ya No importa Que yo Siga Campeando Porque Voy a perder Si Hay que entender Que hay demasiados Titanes enemigos Y yo no voy a Apoyar a mi equipo Campeando con un Saigen A los enemigos Voy a sacar mi titán Y voy a tratar de que Lo pueda partir yo Aquí en este mapa Está jodido El tema Del Del bicho este Si Está jodido Porque hay mucha gente Va a hacerle daño aquí Hay mucha gente Que Te jode Con el tema Del titán Fácil Tengo una nave Ya Puede ser que No me la voy a echar Todavía Obviamente Pero puede ser que Ahorita Recuperemos el centro A ver A ver Oh loco Ok Comenzamos Comenzamos Bien Yo no voy a Asaltar para acá Para la baliza C A pesar de que Puedo Ojo A pesar de que Puedo No lo voy a hacer Porque No vamos ganando Por las balizas Si Y Allá viene Alguien Que me quede Ahorita Este Este tengo aquí O sea Yo voy a presionar Otra vez Me voy a echar la nave Me voy a echar Precisamente La nave Para evitar Que me maten Fácil No sé Si eso Es un Titán El fin No Creo que Esto es un Ok Ya me he saltado Otra vez Y ver si puedo matar Este que Que está Cegándome Este tiene Cegadoras Si no me equivoco Tiene cegadoras Ok Me pudo cegar Por lo que vi Y podemos Pudimos robarnos La baliza Inclusive De la casa De ellos Está bien Ojo Está bien Vamos a comenzar A hacer daño Ah bueno Creo que fue un Angler que me cegó Vamos a comenzar A hacer daño Aquí A quien sea No nos interesa Nada Pero el tifón Es peligrosísimo Ya que Me puede Ocasionar El bloqueo De mis habilidades Aquí este man Me va a cegar Pero yo voy a saltar Justo ahorita Y voy a tratar De matarlo Con la habilidad Si puede matarlo No Revivio debe ser Ahí se mató Va a sacar un titán Lo más probable Déjame ver Si saca el titán No Sacó un Un seraf Bueno No sé Pensé que iba a sacar Un titán Algo así Épico Para que hace la kill Creo que campeamos bien Campeamos bastante bien Y cambiamos Hicimos switch del titán Muy bien también Fue un timing perfecto Digamos que esto Es un escenario Donde la gente Debería Campear de esta forma Cuando ves Que los enemigos Ya están encima De la baliza central Y van a avanzar Ya tienes que soltar El camper Sí Porque sí Sí Quedé en primer lugar Fíjate que salí con el Skyros Porque pensé que todo el mundo Iba a campear Y me equivoqué Pero Pudimos darle Mantenimiento A las tres primeras posiciones No quedé de último Te partamos